Hola amigos, ok, estamos ya de vuelta Estamos de vuelta y está Rebeca Cervantes en el programa con una candidata, creo que también es de Nuevas Ideas pero ella es diputada, entonces aquí estamos listos, muchas gracias por estar aquí como venimos empezando de nuevo, vamos a ver si regresan la gente lo traté de hacer lo más rápido posible, entonces bueno, hay que volver a darle like compartir, a ver si jalamos gente, porque de seguro otros están transmitiendo también Ok Bajo la misma ley, y estamos viendo una evasión fiscal bastante grande en este momento y pues el caso queda prácticamente cerrado porque la sala prohíbe seguir investigando cuando todavía la investigación está en proceso, ni siquiera se ha dado una resolución definitiva sin embargo la sala ya tomó la decisión de que no pueden seguir el proceso de investigación Interesante, ahora Rebeca, pero cuando tú escuchas o cuando tú lees lo que el Presidente de la República está comentando a través de redes sociales, ¿qué reflexión tienes cuando se lee si usted es Sala Libre y cree que impedir procesar la evasión fiscal de los CIMAN está bien? Y que también está bien que bloqueen procesar los años que ni siquiera hemos terminado de investigar Déjeme decirle que usted es parte del problema, aquí dice y cita un hilo que tiene Tania Pastor Le quiero preguntar, ¿cuál es el problema que hay con la familia CIMAN? ¿Por qué esta sala está favoreciendo con esta resolución que es un amparo y que suspende la medida cautelar? Definitivamente creo que no es que el Presidente tenga un problema directamente con la familia CIMAN porque el Ministro de Hacienda ha sido enfático en los días donde él claramente se ve cuando va a presentar las denuncias a Fiscalía por evasión fiscal Simplemente aquí estamos viendo una sala que responde a los intereses de una de las familias que son los patrocinadores más grandes del Partido Arena y obviamente el Partido Arena tomó decisión sobre la mayoría de magistrados Entonces no es imparcial Y en el caso del Presidente creo que el sentir que tiene el Presidente Nayib Bukele en este momento es el sentir que tenemos todos los salvadoreños una indignación por este tipo de resoluciones de manera express que solo vienen a afectar el trabajo que se está haciendo Interesante Ahora, veamos Cateri Si ponemos esto en perspectiva Javier CIMAN tiene ahora una visita privada y también hace contacto con la diáspora en Washington y está diciendo lo siguiente y lo dice como Presidente ANEP Nos preocupa ver que el país se hunde mientras muchos aplauden ciegamente Realmente, CIMAN es oposición a este gobierno CIMAN representa un bloqueo, representa un hundimiento para el gobierno del Presidente Nayib Bukele? Él representa únicamente al 3% de la población que no quiere ver cambios en el país que no quiere que el país avance y que únicamente quiere hacer una oposición que no propone A mí lo que realmente me preocupa es que hay una falta de credibilidad en las instituciones de nuestro país Vemos una mora judicial de personas que están esperando un acceso pronto y cumplido de la justicia de más de 5 o 6 años y creo que podría seguir pero vemos que las resoluciones que la sale emitiendo son express y que son justamente para afectar a ese gobierno Podría mencionar la otra resolución express que también ellos en estos momentos han emitido y es relacionado con el pago de los empleados de la Asamblea Legislativa pero que sucede también con los empleados de la Asamblea Legislativa que obviamente están con este gobierno y que ellos han dicho que hay intereses claros por los financieros de esos partidos políticos ¿Dónde quedan también los empleados de la Alcaldía de San Salvador? Que tienen muchísimos meses en los cuales se les han retenido las AFPs el Seguro Social que han estado en frente de la Fiscalía General de la República y que nadie se ha pronunciado ¿A dónde está el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos? Creo yo que si realmente ellos están exigiendo parcialidad deben de dar el ejemplo las instituciones deben de actuar con la misma parcialidad para todos y yo realmente espero también ver que la sala se pronuncie a favor de los empleados de la Asamblea de la Alcaldía de San Salvador que se han visto afectados Interesante Ahora, lo que yo le citaba a Katherine esta noche, Rebeca es las declaraciones que está dando Javier Simán en Washington y es que Javier Simán dice que el país está en una encrucijada con una economía debilitada en gran parte el efecto de las medidas de confinamiento para contener la pandemia y los garrafales errores del Ejecutivo para responder ante la mayor prueba que enfrente el país en su historia moderna Definitivamente Javier Simán vive en una burbuja donde claramente él no ha pasado las necesidades que el pueblo salvadoreño sí están pasando de hecho, hoy por la mañana uno de sus diputados que estuvo en una entrevista claramente vio con menosprecio la vida de los salvadoreños que han sido salvadas a través del Hospital de El Salvador Desde ese punto y con esa mentalidad podemos darnos cuenta que a pesar de que sí tenemos pues una pandemia que nos está golpeando yo conozco personas que han tenido ingresados a sus familiares en el Hospital de El Salvador que han tenido a sus hijos, a sus padres ingresados en el Hospital de El Salvador y gracias a la atención inmediata que se les ha dado ellos han podido salir de una crisis el COVID no es un juego pero hasta que uno no le da esta enfermedad o no vea un pariente que también lo está sufriendo y como Guillermo le decía en la mañana al diputado Cuadra ojalá él no tenga que hacer uso de este hospital o sus familiares porque en el caso de este diputado o sea, sabemos que o creemos que los diputados se van a un hospital privado pero los hospitales privados han demostrado no tener capacidad en este momento para tratar esta enfermedad sin embargo el Hospital de El Salvador ha salvado cientos de vidas que créanme que en este caso la vida no se puede devolver a un salvadoreño en cambio la economía la podemos rescatar en el caso de Javier Simán con estas declaraciones ya lo decía Catherine estos son los resultados de hospital perdón él representa a un pequeño porcentaje de la población empresarial ni siquiera no nos vamos a todo el país sino que al porcentaje de empresarios del país no los representa al 100% yo soy empresaria y no me representa entonces no puede dar una declaración vertida a nivel general de los empresarios cuando no nos han preguntado si eso es lo que pensamos y sobre todo me gustaría agregar diputada que en el hospital de El Salvador se han dado más de 1200 altas lo cual significa que han habido más de 1200 familias que no han perdido a un ser querido los hospitales aún con toda la deplorable condición que los gobiernos anteriores les han dejado han tratado de sobrepasar esta crisis hay más de 30 mil casos confirmados en nuestro país sin embargo a nivel internacional el presidente Bukele ha sido reconocido por esa excelente labor que ha demostrado en el manejo de la pandemia con nuestro ministro de salud Francisco Alaví el estado de territorio el estado en primera línea también con todos los empleados del ministerio de salud que han dado su vida por querer recuperar a todas esas personas que se han visto afectadas por esta grave crisis así que yo también coincido con usted diputada que la vida de un salvadoreño no tiene precio y aún con todo lo humanamente posible hemos salido adelante y estoy segura que también en la próxima legislatura se va a apoyar sobre todo el tema de salud bueno de hecho José Luis yo estuve siendo atendida por el hospital de El Salvador yo quería decir eso yo quería decirlo o sea quería decirlo en un momento de crisis cuando yo me vi con los síntomas que por cierto comentarle al pueblo salvadoreño que en mi caso yo tuve COVID con una afectación neural no fue respiratoria entonces yo recuerdo que los los médicos del hospital de El Salvador incluso se reunían a ver mi caso porque era un caso atípico y si no hubiera sido por el hospital de El Salvador y por unos médicos también que tuvieron a bien estar conmigo en ese momento y no dejarme a un lado como la doctora Luz Rodríguez pues yo probablemente ni estaría aquí ahora entonces de manera personal sí sé el esfuerzo que está haciendo el presidente Nayib Bukele y todos los médicos que están en primera fila para poder salvar la vida de las personas interesante ahora Catherine vamos al punto ¿qué es lo que pasa con el doctor Javier Simán? el doctor Javier Simán dice que es preocupante que se esté imponiendo la ley del más fuerte en el país una línea muy peligrosa para una democracia usted como parte de esta propuesta que tiene nuevas ideas que por primera vez va a unas urnas va a unas elecciones ¿por qué considera que Javier Simán dice que está preocupado? dice que estos días que ha estado fuera del país se han dado situaciones de desobediencia a resoluciones de la sala de lo constitucional esta misma sala que le está favoreciendo esta tarde a él y ahora dice que la desobediencia del director de la Policía Nacional Civil a requerimientos de la Asamblea Legislativa la Fiscalía General de la República dice hemos visto como desde el gobierno se insulta y se descalifica personas a modo de prestigiar cualquiera que opina diferente y todo esto está generando una tensión social que no le ayuda en nada al país ¿usted considera que hay fundamento para estas preocupaciones del doctor Javier Simán? Yo creo que hay que preguntarle qué parte de la población es la que se siente preocupada porque el 97% de la población creo yo que está viendo que hay cambios sustanciales dentro de nuestro país pero los únicos que están preocupados son esos del 3% que saben que en febrero lógicamente se van a terminar todas esas especies de prerrogativas que ellos pudiesen tener lo estamos viendo en estos momentos con la sala y creo y le invitaría al señor Simán que realmente él se ponga al lado de la población la mayoría de las encuestas dicen que la población está de acuerdo con lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo en este país no existe libertad de prensa creo yo de que incluso se invitan a los periodistas a casa presidencial se les responden las preguntas que ellos de hecho hacen el punto es porque se sienten preocupados porque sus privilegios definitivamente se van a terminar en febrero del 2021 o se sienten preocupados porque saben que ya no van a poder estar utilizando la justicia a su antojo aquí hay un grave problema de impunidad en nuestro país y eso no va a terminar cuando tengamos jueces que van a estar siguiendo agendas claras de sus financiistas de las personas que también los han puesto en el órgano judicial cumpliendo cuotas entonces a mí realmente creo que no me preocupan las declaraciones que él hace porque si la mayoría de la población nos aprueba es porque algo estamos haciendo bien interesante ahora Rebeca ¿cómo podemos entender el momento de coyuntura que vive el señor presidente de la república? vemos que una vez más anoche se desvela y comienza a conducir el gabinete de seguridad en atención a un múltiple homicidio una matanza para algunos de seis personas acá en la zona de la tiendona y en menos de 24 horas ubican a cuatro pandilleros responsables y el vehículo que se utiliza parece ser que es de una comunidad que se conoce como la isla ¿cuál es el punto? hay personas que puedan cuestionar el plan de control territorial en función de este hecho delincuencial que se registra un domingo por la noche ¿cómo podemos criticar al gobierno cuando se da un hecho delincuencial y en menos de 24 horas se detienen a las personas presuntamente responsables con el vehículo y se destaca el sistema de videovigilancia que tenemos en San Salvador? Definitivamente creo que el tema delincuencial es un tema bastante difícil bastante complicado y súper sensible en la población salvadoreña sin embargo hemos visto los resultados del plan de control territorial no es que estamos teniendo este tipo de homicidios o muertes violentas todos los días es un caso atípico el caso de la tiendona el día de ayer de hecho en declaraciones el director de la policía y también el ministro de seguridad dieron a conocer que inicialmente en la investigación que se tiene está de manifiesto que uno de los que estaba departiendo en ese lugar es pandillero además que los tres o cuatro me parece que eran tres personas que entraron fuertemente armadas también son pandilleros y que a raíz de esta investigación se tiene preliminarmente que es un mensaje que la pandilla 18 está mandando a la pandilla MS o Mara MS entonces en este sentido creo que hemos visto claramente una disminución de homicidios y no solo de homicidios también de feminicidios a nivel nacional en todo lo que va del año ahora tenemos un caso atípico donde hay un despliegue policial a altas horas de las noches y ya se tienen los resultados sin embargo recordarle a la población que en el año 2015 que fue uno de los años con más homicidios en la historia voy a tomar ese punto porque tengo unos tweets que usted compartió anoche y fueron si no confrontados fueron cuestionados por Roberto Roberto Valencia Roberto Valencia el autor de cartas a sacatrás tenemos tres tweets ese es el primero dice durante los últimos 10 años tuvimos dice Rebeca Cervantes meses con más de 30 homicidios diarios increíble entre paréntesis cómo pudimos tolerar eso y lo peor muchos de esos autorizados por los mismos mandatarios hoy eso no se va a tolerar plan control territorial Rebeca exacto este fue el tweet que yo puse el día de ayer anoche en la noche después de que conocimos lo que estaba pasando donde claramente hablábamos que habían días que habíamos tenido más de 30 homicidios diarios como lo fue en el mes de agosto también creo que en octubre del 2016 hubo un día que tuvimos más de 36 homicidios o muertes violentas en un solo día entonces cuando yo puse este tweet el señor Valencia me contesta esto para no era el otro el anterior vamos a retomar el anterior cuando Roberto cuestiona el tweet de Rebeca ese es el primero que hemos compartido hay un tercero él lo que lo que dijo es de que yo mentía con los datos que después de lo que fue la guerra del salvador no se habían reflejado cifras de más de 30 homicidios o en promedio 30 homicidios entonces por eso yo le daba el dato a él que era el tweet que vimos en pantalla al principio que en agosto del 2015 tuvimos 918 homicidios en el mes esto da un promedio de 30 homicidios diarios 30 homicidios diarios y lo que ha pasado este fin de semana Rebeca son 22 homicidios tenemos 14 el sábado y 8 ayer definitivamente tiene que ser las autoridades pertinentes las que den de manifiesto cuál ha sido en sí el motivo o el punto de esto es repunte de homicidios porque si bien ahora hay unas resoluciones exprés de la sala y ayer hubo esto algo como que no cuadra acá además hemos visto cómo en el pasado mandatarios decidían cuántos homicidios iban a haber al día por un pacto que tenían con pandillas y no estamos hablando sólo de la izquierda también estamos hablando de la derecha que participaba de estos actos de hecho tenemos gente en la asamblea legislativa que incluso financió pandillas para poder estar donde están entonces si ya han hecho esto en el pasado también habría que ver si no hay de cierta manera involucrados en este repunte de homicidios interesante ahora Katherine vamos a escuchar las reacciones del ministro de justicia y seguridad el licenciado Rogelio Rivas en donde da a conocer ya resultados de inteligencia policial juntamente con la fuerza armada en función de poder neutralizar pues a los hechores presuntos que cometieron este asesinato de seis ciudadanos la noche de este domingo veamos como Rogelio Rivas sale al paso y enfrenta a la prensa con resultados en menos de 24 horas y bajo la conducción del quien manda Nayir Bukele este día en horas de la mañana incautamos el vehículo en el cual se sospecha que llegaron tres personas el día de ayer a cometer el sexto tres homicidios en los alrededores de la tendona lo hemos incautado y también capturamos a los tripulantes que venían en este vehículo eso es gracias al sistema de videovigilancia que tenemos en el departamento de San Salvador lo cual nos permite tener una línea de investigación el cual el móvil puede ser la rencilla entre las pandillas con lo que nos encontramos ahorita investigando y también interrogando a los cuatro sospechosos que tenemos de este posible sexto homicidio entonces lo que tenemos son cuatro capturas de los posibles hechores no descartamos que hayan participado más y también tenemos incautado también el posible vehículo en el cual iban estas personas que cometieron el hecho eso fue en una hora de la mañana así la primer reporte del licenciado Rogelio Rivas ministro de justicia y seguridad Catherine se rompió la tregua hay un mensaje que se está enviando al gobierno con este tipo de asesinatos múltiples de pronto cuando las familias están descansando en su vivienda y se dan este tipo de hechos que eran parte del pasado y en el marco de una pandemia quiero preguntarle ¿cómo usted mira este hecho de violencia que algunos han calificado como una matanza? yo creo que hay que hablar en base a resultados nuestro país ha tenido más de 32 días sin homicidios también ha habido una reducción considerable en este tema es más hay estadísticas que demuestran que el 40% de municipios al interior de nuestro país no ha reportado ningún tema de homicidios hay una baja del 50% también en este tema y creo yo de que podemos seguir hablando acerca de todo lo que se ha hecho en el plan control territorial sin embargo también me gustaría traer a colación un tema que se ha dejado de lado y creo yo que es fundamental y es el tema del financiamiento del plan control territorial recordemos de que hay fases que no se han podido ejecutar porque justamente son los mismos señores diputados quienes se han opuesto a este tema y creo que los orígenes del tema delincuencial del tema de inseguridad o hablar incluso del tema de muertes ha sido algo que ha estado vinculado con las familias salvadoreñas que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida este tema sin embargo nuestro presidente y el ministro de seguridad le están apostando a que la reducción sea continua en el tiempo pero para qué para eso y para llegar hacia ese estadio vamos a necesitar también el financiamiento de las siguientes fases que dentro de eso está el tema de la prevención recordemos de que hay comunidades muy estigmatizadas que se ha dejado de lado a los jóvenes en los anteriores gobiernos que nadie ha querido llegar por el tema de vulnerabilidad sin embargo este gobierno también se ha preocupado por ese tema hay una unidad incluso que se encarga de velar para que esos jóvenes sientan que están siendo reinsertados a la sociedad yo he tenido la oportunidad de visitar el cubo que existe donde hay jóvenes que llegan hasta altas horas de la noche preocupados ya por temas de robótica que ya no están viendo ese tema de qué vamos a hacer ahora cómo vamos a extorsionar y eso también se está viendo en la reducción incluso de los feminicidios como decía la diputada en el tema de la reducción de las extorsiones que también ha disminuido alrededor del 50% y yo completamente apoyo lo que dice el ministro Rogelio Rivas que con datos estadísticos es que este gobierno está demostrando cómo se trabaja y definitivamente pacto no hay interesante ahora Rebeca voy a ser más directo con usted ¿pueden los pandilleros querer desestabilizar el gobierno del presidente Nayib Bukele? definitivamente cuando hay dinero por medio cualquier pandilla se ha prestado a una desestabilización que hemos visto en el pasado y por qué no podría pasar ahora o sea hemos visto casos claros donde partidos políticos han ofrecido grandes cantidades de dinero para poder manipular o manejar estos grupos delincuenciales sin embargo creo que el plan control territorial ha dado frutos exageradamente grandes y de hecho habría que también mencionar que el día de ayer cuando se conoció esta noticia muchos políticos prácticamente manifestaron alegría porque habían homicidios o sea de verdad tiene que estar alguien muy enfermo para alegrarse porque hay un repunte de homicidios en el país creo que nos falta sensibilidad como salvadoreños y más que todo como políticos de saber que si se perdieron las elecciones para tal partido político no por eso nos vamos a alegrar porque se pierde la vida de un salvadoreño además aparte de lo que ya mencionó Katherine acá hoy vimos un fuerte golpe al narcotráfico no podemos decir que el plan control territorial no está dando frutos solo el día de ahora fueron aproximadamente 1200 kilogramos de cocaína que se valoran en 30 millones de dólares que son 30 millones de dólares que no van a llegar a las manos de los narcos con esto el plan control territorial muestra que si se puede trabajar a pesar de que no se han tenido los recursos necesarios de parte de la asamblea legislativa como ya lo mencionaba Katherine a pesar de que todavía tenemos una brecha bastante larga que seguir estamos prácticamente a un año de gestión y podemos ver estos resultados que resultados vamos a tener en cuatro años más o sea los cubos como lo mencionaba Katherine están ya en planificación y hemos trabajado con o sin recursos de hecho sin recursos entonces el plan control territorial va a seguir trabajando va a seguir cambiando la vida de los salvadoreños les guste o no les guste a los que están actualmente en la asamblea legislativa tomando decisiones propias y de intereses partidarios y no por el pueblo salvadoreño interesante gracias a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales estamos en twitter con arroba salgado ahí puedes sintonizar y seguir nuestro programa participar dar sus comentarios así mismo en facebook estamos con arroba tbo ahí están nuestras redes y a las 9 y media habilitamos nuestro teléfono en la estación saludo a los radioescuchas de radio invasora que está en el dial en la zona oriental 103.3 estamos en la unión estamos en san miguel morazán y por supuesto en usulután ahora catherine hablemos de pandillas pero hablemos de lo que usted mencionaba de esas comunidades que pueden ser de alto riesgo que usted ha visitado y ha visto el cubo hoy la ministra de vivienda michelle sol ha llegado a la comunidad nuevo israel y ha retomado la promesa del presidente de construir completamente una de las viviendas dañadas por la tormenta amanda y cristóbal sin embargo ¿cuál es el punto? se necesita ratificar o incorporar al presupuesto general de la nación 2020 casi 1700 millones de dólares está ese punto ahí pero la población está esperando el invierno se mantiene yo le quiero preguntar ¿cómo se puede lograr cumplir una promesa si no hay dinero? es muy lastimoso realmente a ver amigos nos vamos a pasar para para TV el noticiero El Salvador porque va a salir va van a entrevistar a Rogelio Rivas ahorita va a entrevistar a Rogelio Rivas y yo quiero ver esa esa entrevista entonces vamos a vamos a